Paloma Nuts No me haces falta estar en los ojos para pensar en ti Lo que causas tú en mi cabeza a mí me hace feliz Quiero sentir, acariciarte, desdivir Fueron tus ojos, tu cara, tus besos encima de mí Ahora dime cómo yo vivo y respiro sin ti Música Música No me haces falta estar en los ojos para pensar en ti Lo que causas tú en mi cabeza a mí me hace feliz Quiero sentir, acariciarte Música Paloma Nuts Música 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 Música